Ok, aquí están los resultados para que vean que todos los vídeos que sube youtube si funcionan, miren yo no sé que se ve el bultito acá, pero miren en realidad, miren, 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 miren. Para cuando salga ponérmelas, miren, 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 miren. Miren, 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 m con tan solo ajo y té de ginger y ahorita estoy tomando una basada de vinagre con limón una cucharadita y un limón miren que les pareció están mintiendo en youtube no, youtube no miente uno miente por no hacer las cosas con exactitud yo he hecho lo de las ollas con vinagre y bicarbonato y mantengo mis ollas bien bonitas ya se las voy a enseñar y cocino miren miren que bonitas miren vieron ahí está esto es lo que yo quiero mostrar que si se puede lograr el objetivo cuando uno se propone algo en querer perder porque yo lo que quiero perder es esto esto no ni esto es esto ni perder esto para todos mis seguidores y seguidoras y todas las que entran a ver los videos si se logra sin necesidad de bisturí claro la que quiera hacerse bisturí que lo haga pero este es el resultado miren miren vieron y dura miren nada de aguada y nada de flácida ve 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 vieron sigan sigan viendo los videos de youtube y pongan en práctica lo que ven en cada video pero háganlo con exactitud lo del pelo ya dejé de hacérmelo pero miren ya me creció ve chao chico 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 chico